Música Hey que pasa chicos y chicas soy ErgoHD en un nuevo video Y hoy estamos en Minecraft no es partida de Skywars Quiero deciros que si os gusta mucho el video Y si os gusta mucho Minecraft y lo que subo Podéis darle like y suscribiros Eso ayudaría un montón Y también podéis poner en los comentarios Que os gustaría que subiese en plan videojuegos A ver, tampoco es muy Un juego que sea muy exagerado ¿Sabes? Del ordenador, de tener muchas categorías ¿Sabes? Que no tenga mucho porque no es muy bueno O sea me he conocido a uno nuevo Y en plan Puzzles y cosas así guays Me podéis poner sugerencias en los comentarios Voy a hacer un pequeño corte Y ahora en cuanto estemos en la partida Vuelvo Y bueno ya estamos aquí en la partida Bueno chicos Y bueno, vamos Me estoy rayando Vale, vamos a ver esto Por aquí, coger el cofre, las cosillas Vale, como veis Hoy no tengo a mi querido y precioso pájaro Bueno, nube Vale Simple hecho porque si no No escucháis vosotros y eso no conviene Prefiero que escuchéis vosotros Bien A que salga a tomar Vale, vamos A ponernos esto Pues vamos a poner los bloques A ver Que quiere venir En serio Tim, 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 tim No, no Si es que no puedo tío Es que es impresionante Destroyer me ha destruido Es que Bueno Pequeño corte Y ahora volvemos Y bueno ya estamos aquí en la siguiente partidilla Vale, vamos por aquí No, no hay nada Vale, nada Tiramos Vale No hemos hecho daño Porque se ha quitado el daño por caída Baja más que... Joder tío Baja más que abajo Vaya, va a focia No hay, no hay nada de bloque Ni nada tío Que se me ha quedado bucado Vale Eh, esto Me lo cambié por esto Vale, vamos a hacer La técnica, la grulla No meto por aquí Uy Vale No meto por aquí Saltamos Vale Vale He planeado todo esto para nosotros Cogemos esto Cajos de hierro mejor Mando un botón por aquí Cogemos las cosillas Y se me ha quedado ahí que... Vale, lo bloqueo Voy a darle un poco Seguimos para arriba ¿Viene alguien? No viene nadie Me pongo los pantalones Los pantalones de la bota ¿Qué más tenemos? Pues no tenemos ciertas cosas Habría que pillar bloques Eso sí Espero no tener nadie detrás mía Si no me voy a mosquear mucho No hay nadie Conjo las cosillas Pues estábamos que... Hacia la parte de atrás Ah, por cierto chicos Lo que se me olvidó deciros Abajo en la descripción Tendréis El IP del servidor Y tendréis El link de la música Donde pongo Donde cojo yo la música Que es ncs Vaya que... La que todo conoce de no copyright Vale Y ya está Tendréis Cogemos esto Vamos a poner los pantalones Cogemos más bloques Acabo de ver este tío que ha entrado aquí Le voy a tomar el manzana Y nada Así se hay Oh Padón Por donde se baja Vale No sé Vale Uff Lo acabo de ver Vale Me cambio esto Por... Esto O lo podemos hacer así Te quemaré Como no te quemé Voy a cagar En todo lo cagable Como me venga alguien por detrás No puede ser Es dinamita Es dinamita Confirmamos A ver, a ver Esto con cabeza Si venimos por aquí Entonces el tío va a intentar subir el agua Nosotros la tiramos aquí Ay madre mía Como voy a pillar Como voy a pillar Me tiro, me tiro, me tiro He ganado He ganado Madre mía Adiós No, no quiero que migrar No quiero que migrar Madre mía Pero madre mía Pero... Pero... Es que... Yo de tanto flow que tengo Madre mía Bueno chicos Vamos a la siguiente partida A ver si tenemos más suerte Y ahora volvemos Y bueno ya estamos aquí En la... En la siguiente partida que vamos a hacer Eh... Se me olvidó comentaros una cosa chicos Y si queréis que suba vídeo con... Suba vídeos con amigos Decidlo por los comentarios Sinceramente porque es lo que más admiro y cosas así Vale, dicho esto Vamos a ir por este Vamos a ir por este Me va a tirar Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo No me va a tirar No me va a tirar No me va a tirar Esto es un juego chaval Cosa gratis ¿Ha cogido todo? ¿Ha cogido todo? ¿Ha cogido todo? ¿Joder? Vale Ha cogido todo Esas cosillas No tiene nada más en realidad Esto puede ser... Vale, vale, vale Esto pinta Vamos por aquí Creo que voy a cruzar la siguiente isla Más que nada Porque si me voy para atrás o voy para otro lado Creo que va a ir más gente Esta no tiene pinta De que haya nadie Así que voy a Vale Pues venga a tu casa, tío O la gente es muy noob Vale No se lo voy a hacer para nada Pero Me da tiempo A coger bloques Y a irme Es muy malo, es muy malo Vale Ven detrás mía Buah chaval, la que la ha caído Vale Aquí hay alguien y no hay nadie Vale Ay mi madre Lo he flipado Bueno A ver, tampoco se gana y se pierde Quedábamos cuatro Pero madre mía Bueno chicos Vamos con la última partida ya del vídeo Y... Y ahora volvemos Y bueno chicos Ya estamos aquí dentro La última partida Vamos a ver De verdad que me está encantando Todo esto que estoy haciendo para que Para que os divirtáis vosotros Pero si es que Esto no es por... A ver, no es por mi Entre comillas Yo quiero que os divirtáis conmigo Quiero que seáis como mis amigos ¿Entendéis? Ahora vaya a decir Vaya a decir No, es que no tiene ni un amigo Pues no No es verdad Yo tengo un montón de amigo ¡Saludadísimo! Vale, 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 vale. ¡Eh, eh, eh, tú! ¡No! ¡Tú muertísimo! Bueno. Pues ahora volvemos. Y bueno, chicos. Hasta aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Un like y un... Y si os suscribís, se agradece. Un saludo a todos. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.